Buenos días, estudiantes. Hoy, martes 15 de febrero del 2022, en este día vamos a trabajar con la asignatura de Ciencias Naturales. Tema, combinación de fuerzas. Generalmente, un objeto no recibe la acción de una única fuerza, sino de varias fuerzas a la vez. El conjunto de estas fuerzas recibe el nombre de fuerza resultante. Observa qué sucede al combinar diferentes fuerzas. Fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. Cuando aplicamos dos o más fuerzas sobre un objeto en la misma dirección o en el mismo sentido, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas que aplicamos. Si trato de mover un mueble haciendo una fuerza A y un amigo me ayuda con otra fuerza B. En el mismo sentido, el mueble se moverá con una fuerza resultante de A más B. Aquí en el gráfico tenemos el objeto, ¿verdad? Y ambos niños están moviendo el objeto con una fuerza en la misma dirección y en el mismo sentido, hacia adelante, como observan el gráfico. Continuamos. Fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si aplicamos a la vez fuerzas con la misma dirección, pero sentido contrario sobre un mismo objeto, la fuerza resultante es la resta de las fuerzas que aplicamos. Si trato de mover un sillón con una fuerza A y otra persona ejerce una fuerza B opuesta a la mía, el sillón se moverá con una fuerza resultante A menos B. ¿Sí? Como puedes observar aquí, en el gráfico, el niño es la fuerza A y el otro de la fuerza B. Si el de la fuerza A trata de mover en una misma dirección, el otro de la fuerza B opuesta B opuesta a la mía será una fuerza B, pero si se mueve el objeto con una fuerza resultante de A menos B. ¿Sí? Es decir, aquí la fuerza A es la que va a mover el objeto, ¿sí? El que tiene pues más fuerza, ¿verdad? Continuamos. Fuerzas perpendiculares. Cuando aplicamos a la vez dos fuerzas perpendiculares entre sí, la fuerza resultante desplaza al objeto en una misma dirección intermedia a las dos fuerzas aplicadas. Si realizo una fuerza A contra una mesa y un amigo me ayuda con una fuerza B perpendicular a la mía, la mesa se moverá en una dirección intermedia a ambas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza perpendicular va hacia este lado, ¿verdad? Él jala la mesa mientras que el amigo ayuda con una fuerza B perpendicular a la mía. La mesa se moverá en este sentido, hacia adelante, es decir, de manera perpendicular. Continuamos. Efectos de la combinación de la fuerza. Si combinamos distintas fuerzas, la fuerza resultante global es la que provoca el efecto en el objeto. Por ejemplo, tres personas están empujando un piano de cola. Como puedes observar ahí en gráfico, ¿verdad? Están tres personas empujando un piano de cola. ¿Por qué le llamamos de cola? Porque termina en una punta. Dos empujan desde el teclado. Son estos de aquí. Mientras que una tercera empuja desde el lateral, que está acá. El efecto final es que el piano avanza hacia adelante, pero desviándose hacia un lado, ¿sí? Es decir, ¿hacia qué lado se van a desviar? Hacia el lado derecho. Bien. Aquí vamos a sacar el cuaderno de trabajo de ciencias naturales y nos vamos a ubicar en la página número 67 y vamos a desarrollar las preguntas que se encuentran en base al contenido que estás viendo en este día. Continuamos con otro tema. Gravedad, magnetismo y fuerza eléctrica. Somos conscientes de la fuerza que debemos hacer para cargar objetos pesados o incluso para caminar en contra de un fuerte viento. Sin embargo, hay fuerzas que nos pasan más desapercibidas, ya que actúan a distancia como son la gravedad, el magnetismo y la fuerza eléctrica. Vamos a hablar sobre la gravedad. La fuerza de la gravedad fue descubierta por el físico matemático inglés Isaac Newton a fines del siglo XVII. Se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos situados en su superficie. Por efecto a la gravedad nos mantenemos sobre la superficie terrestre y cuando lanzamos un objeto al aire este vuelve a caer. Ahí estamos aplicando el efecto de la gravedad, es decir, todo lo que sube baja. Continuando. El magnetismo. El magnetismo es la propiedad que poseen algunos materiales como son los imanes de ejercer una fuerza de distancia capaz de atraer objetos metálicos como el hierro. En los imanes podemos distinguir dos zonas. Los polos norte y sur son las zonas en las que la fuerza de atracción del imán es mayor, es decir, estas dos zonas aquí, norte y sur. La línea neutra es la zona central. La línea neutra está aquí en la zona central en la que la fuerza de atracción del imán es más débil. Según como se unen los polos de dos imanes, se pone de manifiesto fuerzas de atracción o de repulsión. Si acercamos dos imanes por sus polos opuestos, uno norte y otro sur, se atraen y se unen. Esto se debe a que actúan las fuerzas de atracción, es decir, cuando están en sentido opuesto, al unirlo, estos se van a pegar, uno con otro, es decir, se atraen. Sí, esta se la conoce como fuerza de atracción. Ahora, si acercamos dos imanes por sus polos iguales de norte o dos sur, es decir, si acercamos dos nortes y acercamos dos sur, se repelen y se alejan. En este caso actúan las fuerzas de repulsión, es decir, no se van a unir. Por más que tú intentas unirlos, no se van a unir por las fuerzas de repulsión, no se atraen. Continuamos. Las fuerzas eléctricas. Desde la antigüedad, el ser humano ha observado fenómenos naturales relacionados con las fuerzas eléctricas, como los rayos o ciertas propiedades de algunos materiales. Ya en el siglo VII a.C., el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que el ámbar adquiría la propiedad de atraer elementos ligeros como plumas después de flotarlos con lana. La fuerza eléctrica se debe a la existencia en los cuerpos de cargas que pueden ser positivas o negativas, al igual que ocurría en los imanes según el signo de las cargas. Las fuerzas que se dan entre ellas pueden ser de atracción o de repulsión. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, si acercamos dos cuerpos cargados con distintos signos, se van a atraer. Esto se debe a que actúan fuerzas de atracción cuando son de diferentes signos. El otro ejemplo dice, si acercamos dos cuerpos con cargas del mismo signo, se repelen. En este caso actúan las fuerzas de repulsión, es decir, no se van a unir. Además, las cargas negativas o electrones pueden desplazarse por la materia. Este desplazamiento recibe el nombre de corriente eléctrica, según cómo se comporta un determinado material frente a la corriente eléctrica. Distinguimos entre materiales conductores y materiales aislantes. ¿Qué son los materiales conductores? Son los que permiten el paso de los electrones por su interior. Metales como el cobre o el oro son buenos conductores. ¿Y qué son los materiales aislantes? Son los que ofrecen resistencia al paso de los electrones. Estos son el plástico y la madera y son materiales aislantes. Bien, estudiantes, aquí también vamos a sacar el cuaderno de trabajo de ciencias naturales y nos vamos a ubicar en la página 68. Vamos a desarrollar las preguntas que vamos a encontrar en base al contenido del tema que estás trabajando en este día. Bien, les recuerdo que hoy voy a estar en la escuela para los alumnos que están recibiendo el refuerzo. Como todos los días, mis consejos de que te cuides, ayudes en tu casita y obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana miércoles. Chao.